Oye, Daniel, hablemos un poquito de tu preparación a París. Al principio me comentabas que te sientes bien y todo. ¿Qué te falta por participar? ¿Vas a tener más competencias? ¿Cómo te ves? Ahorita, pues bueno, la clasificatoria, el bueno, el bueno, es en febrero de 2024. Esa es ahí la clasificatoria. ¿En dónde va a ser ahora? Ese va a ser en Doha, Qatar, en el Mundial. Entonces, lo que nos queda mucho por hacer, por ejemplo, este año vamos a acabar en unos Juegos Centroamericanos de Playa a finales de noviembre, o sea, en mes y medio. Ahí es donde acabamos, por decir así, la temporada de Aguas Abiertas, porque después en diciembre tenemos una nacional de alberca. Porque, o sea, no estoy dejando de competir en la alberca. Sigo compitiendo en 1500 y en 800 para tener como un... ¿Ritmo? A un ritmo y para saber por dónde andamos, ¿no? Y el siguiente año viene con muchas competencias. Vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que es en el Salvador, junio. Luego, julio es el Mundial. Es en Fukuoka. ¿Dónde? Fukuoka, Japón. Ah, perdón. Mejor dime Japón. Me dices el nombre de Fukuoka, pues yo que vas a ver dónde... Ok, Japón, vale. Japón y en octubre, noviembre son los Juegos Panamericanos. Entonces, el año que entra, pues hay muchas competencias. Y, bueno, después de octubre, noviembre, tenemos en febrero ya el... Donde van a dar las plazas para París. Entonces, de aquí, pues no paramos hasta... No, ¿y te sientes confiado? ¿Te sientes súper bien para...? Sí, me siento bien, la verdad. Ahora sí que ando bien cansado. Ok. De hecho, por eso te cancelé ayer porque... Tenía unas... No, no te apures, tranquilo. ...unas chicas ahí pendientes. No te apures. Pero no, yo creo que me siento muy bien, muy motivado. Te digo, como te decía, pues va a ser totalmente diferente porque ya estoy casado. Estoy viviendo esto con mi esposa. Es una emoción diferente, claro. Es una emoción, ajá, muy diferente de apoyo. Y la verdad, pues, no sé, me siento muy motivado porque la verdad, ahora sí en París me retiro. No, pues se nota que estás como tranquilo en varios aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, el trabajo, los entrenamientos con tu esposa, etcétera. Y eso es bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son tus objetivos para París? O sea, tú en Tokio llegaste 17. Para París, me imagino que buscas. Pero... Hay que mejorar, hay que mejorar. Pero lo mismo, o vas por el número 10, o... ¿Qué tiempo te gustaría hacer en París? Fíjate que los tiempos son muy relativos en aguas abiertas. Ok. Porque así como puedes hacer una hora 53, puedes hacer dos horas 10. ¿Por el tiempo, el clima, las aguas y todo eso? Ah, el clima, corrientes, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, pues el sueño, lo que quisiera yo, que dije, pues el top 8. El top 8 estaría, ahora sí que ya, un logro más allá de las posibilidades. Pero pues bueno, estamos trabajando para eso. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras, con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos. Y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole click a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide. Suscríbete al canal. Gracias.